Metro East quiere compartir con ustedes todas las cosas emocionantes que están sucediendo en nuestra comunidad. Nuestro programa nuevo de información sobre su comunidad es acerca de conectarlos con temas y ayudándolos a conocer las emocionantes oportunidades para ser voluntarios y mantenerlos al tanto de eventos familiares y comunitarios. Este programa emocionante e informativo es traído a ustedes por medio de Metro East Community Media y Manoma County Library y presentará organizaciones locales y sin fines de lucro que les ayudará a conectarse a toda una gama de servicios y actividades divertidas para participar. Información sobre su comunidad se estrenará el miércoles 31 de julio a las 7 de la noche en Comcast Canal 21. También en HD 321 y estará también disponible en On Demand y en MetroEast.org-Comunidad. Comunidad.